¡Pipipip! ¡Pipipip! Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie mas Atraparlos mil hueváis Y entrenarlos, mi ideal yo viajaré de aquí a allá Buscado hasta el fin Oh Pokémon, yo teneré tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlo Solo es tuyo, nuestro destino sigue Pokémon, la tengo que esconderme Como por salvar Pokémon, tengo que atraparlo Ya no lo veo, nuestro valor vencerá Reentrenaré tus cambios Pokémon Atrapalos ya Atrapalos ya Pokémon